La base mínima que debía tener de las personas para que tengan una caída de vida. Me parece que nos ayuda a convivir, a ser humanos, a desarrollarnos como sociedad, como personas, como familia. Para mí los derechos humanos deberían garantizar por lo menos las necesidades básicas. O sea, un techo en el que vivir, que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga acceso a la educación libre y gratuita. ¿Alguna defensora o algún defensor de los derechos humanos? Pues así ahora mismo que me acuerde, pues María Teresa de Calcuta. Martín Luther King. Se me viene a la cabeza Clara Campo Amor. Gandhi, por ejemplo. En el barrio donde vivo, en la ciudad donde vive, ¿hay alguna defensora o algún defensor? ¿Qué va? La verdad es que no, no se me ocurre. Yo creo que mi referente es mi madre. Tan solo un... Oiga, no me sale la palabra. Mi hermana, por ejemplo. Pues que yo sé parándome, pues no. Una asociación de vecinos puede llegar a ser cosas inolvidables por su pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero nos vemos más pequeños porque seguimos luchando desde la individualidad y no buscamos cosas para el futuro como se buscaba antes, era en plan, vale, pasa esto, queremos que no pase más y además queremos que perpetúe ese cambio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a juntarnos a todos, nos influye o nos influye. Hemos perdido ese sentimiento de comunidad, las redes sociales de España, de Andalucía, esa red tan fuerte la teníamos de vecindad, de familia, de amigos. Vamos a juntarnos, vamos a luchar, todo eso lo estamos perdiendo. No sé, ya nos sanamos cómodos, estamos en un momento tan, 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 tan sumamente cómodos que hemos perdido la visión crítica y no necesitamos mirar más allá, ¿no? Porque hasta ahora como parece que todo está bien, todo está ok. Pero Ildo, y perdona que te corte, ¿de verdad piensas que estamos cómodos? Y si no la estamos no hacemos por donde mejorar. Entonces requerimos realmente de organización y ¿quiénes consideráis que realizan esa organización entonces? Pues la, a ver, siempre hay iniciativa, ¿no? De agrupamientos sociales, ya sea de las asociaciones de vecinos o de vecinas, hasta organizaciones, asociaciones, pues, en pro de movimientos concretos, ¿no? Ya sea por el medio ambiente, por los derechos de los animales, por contra la trata de personas, porque al final, como comentáis, no hay unos mecanismos de participación ciudadanas formales que realmente den voz a esas personas. Entonces al final la única vía que tienen, pues, es la vía de la organización horizontal, de la organización desde abajo, desde el agrupamiento, desde sus vecinos, con sus vecinas, con su grupo, con grupos de personas con los que tengan unas causas y unas luchas con las que esas personas se sienten identificadas. Al final es por ahí, por donde se generan. Con defensoras de barrio, ¿no? Por ejemplo. Yo soy Lola Contreras, izquierdo, y soy vecina de aquí, del barrio del polígono del Valle. Y ahora mismo, pues, participo en la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, en la delegación que tenemos aquí en Jaén, y también, pues, soy socia de aquí, de la Asociación de Vecinos del barrio, que se llama la Asociación de Vecinos PASO. Pues, bueno, la Asociación de Vecinos ha sido pionera en Jaén y provincia. Es una de las primeras que se crean en el año 76, ¿no? Y a continuación de la creación de esta asociación, pues, siguieron otras, ¿no? Momentos, pues, todavía muy difíciles, ¿no? Por los años que se vivían en esa época en España. Entonces, la necesidad hizo, pues, que la gente que venía al barrio, pues, se organizara. El barrio del polígono del Valle es un barrio, pues, de estos que se crean en los años 70, 60, 70, ¿no? En el que se vienen de golpe, muchas familias vivían al barrio, y no había aceras, no había colegios, no había servicios públicos, y todo lo que existe en el barrio se ha peleado y ha sido conquistado por los vecinos. Los colegios del barrio hicieron movilizaciones, los papás y las mamás, para que hubiera colegio en el barrio, para que hubiera aceras, porque los críos bajaban y se ponían de barro hasta las rodillas. El centro de salud fue un movimiento pionero aquí en Jaén. El primer centro de salud, lo que conocemos como la atención primaria, hubo una movilización de los vecinos, un encierro. También hubo movilización para conseguir la guardería, que no teníamos guardería en el barrio. O sea, que cada edificio público que hay en el barrio, si le pusiéramos una placa, veríamos que ha sido conquistado por los vecinos. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante, ¿no?, valorar mucho el trabajo callado de la gente que ha estado en cada una de las juntas directivas de la Asociación de Vecinos a lo largo de todos estos años, que yo creo que han sido héroes y heroínas. No hay barrio sin vecinos y sin vecinas, y al contrario, efectivamente. Pero tampoco hay barrio sin vecinos y vecinas que quieran pelear por su barrio. Sin ese trabajo de la gente, hoy el Polígono del Valle sería un núcleo marginal de la ciudad de Jaén. Estoy completamente convencida, vamos. Una defensora sería la persona que vive en el barrio, está preocupada por lo que le pasa al barrio y se implica. Entonces, es una decisión personal que implica también o que redunda en el bienestar o malestar del barrio. Pues para una defensora del barrio, pues lo que implica es, pues ver qué problemas hay en el barrio, pero no solamente los problemas, sino también las potencialidades, ¿no? Porque muchas veces no pensamos en las potencialidades del barrio. Y las potencialidades del barrio son su gente, los vecinos y las vecinas que trabajamos en él, ¿no? Soy Marjorie Alexandra Tobar González, vecina de aquí del barrio San Felipe y vicepresidenta de la asociación de aquí del barrio de San Felipe El Ariete. Yo nací en Ecuador en el año de 1975, emigré en el 1999 y hoy por hoy pues me siento muy orgullosa y muy contenta de estar en la tierra que estoy. Yo llegué aquí al barrio en el 2001, porque mi marido es de este barrio, pues entonces yo soy una persona muy dicharachera, que siempre me gusta hablar con todas las personas y soy una persona, dentro de lo que cabe, pues por no decirte popular, soy muy amiguera. Entonces, desde el colegio instalé amistades con todas las madres del colegio y de ahí con mis vecinos, que si nos falta una cosa, que no se nos falta otra, nos hemos ayudado como vecinos y así pues hemos hecho una vecindad muy hermosa, porque nuestro barrio es muy unido. Y a su vez, soy presidenta de la asociación de ecuatorianos en Jaén, Movimiento País, en la cual se dedica a la labor sociocultural, en la que estamos fomentando, intentando integrar a nuestras mujeres y a nuestras personas, no solamente mujeres, sino hombres también, que tengamos un trabajo digno para que el día de mañana tengamos una jubilación digna. Cuando fue la pandemia, pues nosotros no éramos el vecino o la vecina, no. Salíamos todas a los balcones a las ocho de la tarde a aplaudir, poníamos el himno del abuelo, poníamos el himno de Jaén, ya poníamos a jugar bingo, ya hacíamos la feria de Sevilla, ya lo celebrábamos todo. Y eso no fue una vecindad, fue como una familiaridad. Es la familia que elegimos y nuestro barrio anteriormente era solo de vecinos. No, no, ya no, ahora todo está más integrándonos todos, saludándonos todos, estamos haciendo más amistad entre vecinos. Y la asociación de vecinos es muy importante para reclamar nuestros derechos, aparte de ser socio, sociolaboral, estoy intentando también como extranjera que soy, meterlo sociocultural para que veas, porque aquí no solamente soy yo la extranjera, habemos más personas. Entonces, aparte de que hay de fomentar la cultura, queremos también, bueno, estamos luchando porque nuestro barrio salga adelante y con las obras, estamos intentando aquí que a nuestros jóvenes se les imparte clases. Nosotros estamos luchando por nuestro barrio para que sea realmente una asociación de vecinos y luchar por nuestros vecinos, nuestras vecinas y por los jóvenes y niños de este barrio. Dentro de la asociación de aquí, de mi barrio, me siento muy útil, en el sentido que le aportamos muchas ideas y no solamente con las ideas, sino que lo hacemos. Y yo, como soy una persona que ya me ves tú, que soy muy agradadora, pues me gusta, hagamos esto, hagamos lo otro, tengamos esta idea, tengamos lo otro. A ver, yo me considero defensora por la igualdad, por la igualdad y porque veo siempre el derecho de mis compañeras, más que todo en lo que es la asociación de ecuatorianos, porque, como te comenté, Nante, nos sentimos a veces un poquito discriminadas en el ámbito laboral, porque mis compañeras, la que no es empleada de hogar, es interna. Y yo también quisiera que se nos dé una oportunidad para que salgamos un poquito al ámbito laboral, que tengamos nuestros derechos, nuestros reglas en general, como ya te lo dije anteriormente, una jubilación digna. Gracias. 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 Gracias.